¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal Mart's Sweet Home. Espero que se encuentren muy muy bien donde quiera que me estén viendo. En esta ocasión me los traje de recorrido por tienda Walmart y también por Prichos. Vamos a empezar primero por Prichos. Encontré estos colgantes que están hermosos, son de cerámica. También están estas velas que también son de cerámica y vienen con varios diseños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas son unas suculentas que a pesar de que son minis, siento que están súper bien hechas. O sea, sí pasan como unas suculentas reales y por 20 pesitos siento que están súper bien. También están estas velas de té que también simulan ser unas suculentas. Estos son unos jarrones que el verde y el negro se ven súper padres. Estos son unos moldes para cupcake. Estos son unos jarrones que el verde y el negro se ven súper bien hechas. Y aquí están los colores que están muy tiernos. Estos pequeñitos como que yo los utilizaría al menos para lo que es la papelería, para guardar clip y todo eso. Y por aquí están lo que son estas charolas para los hielos. Y bueno, por la parte de abajo traen silicón para poder sacar más rápido los hielos. Están en esta forma que es larga y esta que son redonda. Estos son los hielos. 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 no sé si no 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 estos son unos organizadores ya sea para los labiales para brochas solamente que cuiden que no esté estrellado porque si no se les va a romper súper rápido al menos lo que son de los labiales si se ve un poquito más grueso también están estas cajas organizadoras que bueno esta yo la veo ideal para meter tornillos y todas esas cosas pequeñitas que pues luego andan por ahí rodando algo que me gustó muchísimo con estos frascos que están en un color pastel están estos que son unos saleros también hay refractarios con su tapa de plástico estos que son unos cupcakes son de silicón y también están estos otros frascos que bueno pues los puedo utilizar para meter los jarabes la miel la lechera están en varios colores y este de aquí me encantó el color es algo súper clarito y bueno pues esto sí había demasiados también estos frascos que bueno pues sirven para meter lo que son las especias por aquí están estas coladeras que bueno este es un tono como entre lila y nude porque morado morado no es y de este sí me traje uno también había en color menta y miren por aquí están estos frascos que hay a mí me parece que que fueran como una calabacita y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los Mason que son de mi, hay unas jarras, también están estas tazas que están súper grandes. Y por aquí también están estas de Santa Claus y también de pingüinos. Por aquí están estos contenedores con tapa de bambú que bueno pues hay en diferentes tamaños, van desde los 99 pesos hasta los 150. Y por la parte de arriba están estos platos que son de melamina pero simulan ser bambú. También hay vasos y miren también está este set de cubiertos con popote y este tiene un precio de 75 pesos. Siento que el precio está súper bien. También están estas figuritas para el nacimiento, tienen un precio de 66 pesos. Ay miren, este nacimiento fue uno de mis favoritos. La madera sí, natural, se ve patrísima, tiene un precio de 449 pesos. Entonces el precio sí se me hizo súper elevado en especial porque es súper pequeñito. Pero bueno, esperemos que caiga en rebaja. Bueno, que llegue más bien. Yo vine buscando unas guirnaldas que vi que salieron con cuenca más grande, pero ya no encontré. No encontré ni siquiera de las que ya me había traído anteriormente. Así que bueno, pues si ustedes tuvieron la suerte de encontrarlas, pues qué padre porque se acabaron. Esas sí volaron. Y vean, aquí todavía encuentran cosas de navidad, todo lo que son ornamentos todavía hay muchísimos. Ojalá y todavía para las rebajas alcance alguno porque hay varios que valen muchísimo la pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este candelabro que es en color dorado trae para poner cuatro velas. Tiene un precio de 199 pesos. Siento que está muy bien de precio. Me gustó la forma como para un centro de mesa, ponerle ahí algunas ramitas. También están estas velas que, bueno, el precio sí se me hizo súper elevado, pero el olor huele delicioso. Mi favorita fue la verde que se supone que es de nardos, narcisos, algo así, no me acuerdo bien. Pero ahí huele delicioso. Estos globos de ráqueo que son de alcancía, también están muy bonitos. Estos globos de ráqueo que son de alcancía, también están muy bonitos. Estos globos de ráqueo que son de alcancía, también están muy bonitos. Estos globos de ráqueo que son de alcancía, también están muy bonitos. Y también están estos pieds para el árbol, que este es pelotito y trae unos copos de nieve. Tiene un precio de 449 pesos. Y miren, todavía aquí encuentran ornamentos en color dorado. Este que es un pinito, a este se me hizo bien bonito. La última vez que vine no lo había visto. De hecho, encontré varias decoraciones que no había visto anteriormente. Y por aquí está esta que es en color rosa. Algo que me gustó muchísimo fue este cascanueces, que es en color rosa, obviamente también. Estas esferas que son tornasol. Y este que es un arcoiris, pero este es de vidrio, no es de plástico. Yo pensé que era de plástico, pero no, es de vidrio. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicas y chicos Pues esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado este recorrido Ojalá encuentren lo que estén buscando Y pues ya pronto se vienen Lo que son las rebajas Ojalá y alcancemos pues algunas cosas Que nos estemos cazando Y bueno pues nosotros nos vemos en un próximo video Y nos vemos en los comentarios Bye Chau